Música Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al peligro Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas se le esperó Baltazar Música Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quiere llevarlo al presidio No se le comprobó nada se les bajó en el camino Música Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su jaballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango un corrido una canción Música Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mis lindas fueras Música Toda mi raza pesada Van a empezar a pistear Y los de la banda Mauser Van a empezar a tocar El mero 6 de enero Se festejaba Baltazar Música Música